Juan José Carreón Cruz, permisionario de transporte urbano y suburbano de Cozama-Loapan, Urbanos Azules. Bueno, la situación ya con nosotros ya es de... que ya se tomó la determinación de cerrar las puertas, lamentablemente porque ya no nos es posible seguir con tantos gastos que tenemos y ya no le damos una seguridad al trabajador, como su seguro social, ya no le damos una seguridad al pasaje que es nuestro... ahora sí que lo primordial para nosotros, que eso fue durante 52 años, les agradecemos a todos, pero lamentablemente tuvimos que cerrar las puertas debido a la situación que pues ahora sí que nosotros no tuvimos en sí, no sentimos que tuvimos la culpa, el alza tremenda, ¿sabes?, de diésel, de insumos, el alza tremenda que hemos tenido de todo, en todo el país, no nada más nosotros, quizás el pueblo mexicano lo ha sufrido, y aparte de eso, aunado a eso, las autoridades que nos han mentido, que nos han engañado, que han mentido en decir que van a quitarnos la competencia desleal que hemos tenido durante ya varios años, primero fue con los gobiernos pristas, y ahora actualmente con este gobierno panista, el cual nos prometió, inclusive fuimos a la ciudad de Jalapa, y fuimos a la dirección de tránsito, levantaron un acta, convenimos que iban a quitar el taxi colectivo, y a la fecha es, por desgracia, el último clavo que nos metieron para el ataúd, para enterrarnos, ¿por qué?, porque eso fue lo que se suscitó, y por desgracia tuvimos, te tengo que dar la lamentable noticia de que se cierran las puertas, no va a haber pasaje de transporte urbano más de los urbanos azules, y pues agradecemos de todas maneras a la gente que confió en nosotros durante tantos años, pero pues nuestra situación es caótica, y pues no podemos seguir adelante, Bravata, por desgracia tenemos que tomar esa determinación. El bello pueblo de Chacalteanguis, lugar originario del Mango, transmite Radio Júbilo, una estación afiliada a hermanos Miranda García.